Un 8 de enero de 1934 nacía en un humilde hogar de Saint-Egné en Francia el hijo de Ernest un albañil y María un ama de casa quien fue un ciclista de esos de los que cuando nacen rompen el molde a los 19 años fue campeón nacional de aficionados desde allí se destacó por su gran umbral de sufrimiento y una técnica que le daban un pedaleo casi perfecto fue especialista en contrarreloj en 1953 gana su primer gran premio de las naciones de los nueve que ganaría a lo largo de su carrera esta era considerada por su dureza y nivel competitivo el mundial de crono compitiendo por Francia gana el bronce por equipos en los juegos olímpicos de Helsinki con 22 años destronó del récord de la hora nada menos que a Fausto Coppi quien lo ostentó durante 14 años su marca fue de 46 kilómetros 159 metros contra 45 kilómetros 871 metros de el campeonismo años más tarde el 27 de septiembre de 1967 en vigorelli Italia bate el récord de la hora de Roger Riviere con 47 kilómetros 493 metros este récord finalmente nunca fue homologado por negarse a presentarse a un control antidoping fue el primer ciclista en ganar cinco tours de Francia cuatro de ellos consecutivos además ganó dos giro de Italia y una vuelta de España acarició el mundial de ruta en 1966 quedándose con la medalla de plata el ganador fue el alemán Rudi Altig y tercero el eterno segundón Raymond Pulidor el preferido de los franceses sí él fue el ciclista más grande entre todos sus con nacionales a lo largo de la historia sin embargo los aficionados de su país nunca reconocerían su andar fino y cerebral su última victoria después de 16 años de carrera y ya con 35 años de edad fue en la vuelta al país vasco en abril de 1969 su retiro llega en mayo de ese mismo año al terminar la primera etapa del criterium de Dufin en tercer lugar hace 84 años nacía quien muchos sostienen con firmeza que ha sido el más grande entre los grandes Messier Crono Jacques Anquetil Música 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 Gracias por ver el video.